Música Se mueven de casa en casa, te hipnotizan con el precio, te dicen que es 100% seguro y natural. No ofrecieron belleza, al contrario, me ofrecieron ser perfecta. Su versatilidad y su amplio uso en la industria estética, fueron el recurso utilizado para convencerme a usarlo. Me inyectaron, trastornos al sistema inmunológico, artritis reumatoide, ulceración, embolismo sistemático, deficiencias en el sistema pulmonar, Desformaciones labiales, sobre 100 mil casos reportados en los últimos 10 años. No te conviertas en parte de la estadística, porque con el silicón no hay marcha atrás. Ya no hay solución, ¿y tú? ¿Qué? No dudes ni un segundo, porque el silicón te mata. No te conviertas en parte de la estadística, pero no te conviertas en parte de la estadística, No te conviertas en parte de la estadística, pero no te conviertas en parte de la estadística, No te conviertas en parte de la estadística, pero no te conviertas en parte de la estadística, No te conviertas en parte de la estadística, pero no te conviertas en parte de la estadística, No te conviertas en parte de la estadística, pero no te conviertas en parte de la estadística, No te conviertas en parte de la estadística, pero no te conviertas en parte de la estadística,